Música Tenemos entonces un objeto que en este caso es el remolino de papel que dibujamos y con control presionado hacemos clic sobre el objeto en Windows es con el botón derecho del mouse y lo convertimos en símbolo convertir en símbolo al convertirlo en símbolo puede ser clip de película, botón o gráfico acá lo vamos a convertir en gráfico le voy a poner un nombre a eso si fijan en la biblioteca me queda ahí ese símbolo y queda con ese ícono ese ícono lo vamos a ver cuando le hagamos doble clic al objeto acá tenemos nuestro símbolo tenemos nuestro símbolo y les vamos a hacer doble clic al objeto al hacerle doble clic al objeto vemos que estamos dentro de la edición de ese clip de película ahí me dice remolino estamos dentro de la edición del clip de película y le vamos a poner acá crear interpolación de movimiento hacemos clic con control presionado sobre el fotograma con el botón derecho en Windows se hace esto le ponemos crear interpolación de movimiento le vamos a decir que es en el le vamos a decir de inmediato que me gire esto entonces le vamos a poner ahí girar en propiedades girar horario ahí lo voy a poner unas dos veces una o dos veces ahí ustedes ven girar horario y ya está girando de aquí hasta el próximo fotograma que vamos a hacer entonces por el 60 70 presiono la tecla F6 y ahí nos está girando mientras más fotogramas agreguemos más lento va a ser si yo le puse dos fotogramas en 40 o sea dos vueltas que gire dos veces por ejemplo en 40 fotogramas se va a ver rápido en 60 un poco más lento y así en los 80 se va a ver el doble de lento ahí está se fijan y si le agrego más fotogramas a esto ahí selecciono alguno y presiono F5 estoy agregando más ahora me llega hasta el 135 voy a ver funciona más lento una forma de que se vea más rápido es quitando fotogramas ahí selecciono y si lo agregué con F5 lo saco con Shift F5 acá no me funciona porque el sistema operativo tiene otra función con el F5 pero ahí le pongo quitar fotogramas es lo mismo y la otra función de para que se pueda ver más rápido es haciendo clic en cualquier parte fuera y ahí me dice que el documento tiene una velocidad de fotogramas de 12 en 12 fotogramas tengo un segundo si yo pongo 30 se va a ver un poco más rápido voy a ver primero como quedó así estaba con 12 de esa forma si yo le pongo 30 acá abajo en propiedades hago un clic fuera en cualquier lugar y ahí encuentro propiedades le digo 30 fotogramas por segundo si hace un clic fuera en la parte gris en cualquier parte y ahí te va a salir la velocidad de fotogramas pongo 30 enter y se fijan ahí aparece un poco más rápido tenemos la animación del remolino gira en el mismo lugar en su propio eje y vamos a agregar una capa nueva vamos a insertar una capa nueva esa capa queda siempre automáticamente sobre queda arriba de la capa que nosotros teníamos seleccionada acá puedo hacer un rectángulo de color esto va a ser como la orilla del remolino entonces le agregamos ahí cualquier color sin línea entonces ahí hago esto un rectángulo ahí bien delgado y después llevo esa capa hacia abajo se fijan que la cantidad de fotogramas que tiene esa capa me dura hasta la misma cantidad de fotogramas que tiene la capa de arriba de la animación pero a esta capa yo no le digo animar porque el objeto no se anima se queda ahí fijo entonces si yo muevo se fijan ahí gira y el otro objeto queda fijo por eso aparece gris porque no tiene animación vamos a hacer clic después de eso después de agregar nuestra capa nueva donde tenemos una capa con el remolino y la otra capa con ese rectángulo que puede haber sido también una línea hacemos clic fuera en escena 1 vamos a hacer clic ahí en escena 1 para salir de la edición de ese clip de película ahora se fijan que podemos cambiar el tamaño de esta animación si probamos ahí está con comando enter no, no agrupe al convertir en clip de película queda todo en un mismo objeto en un mismo clip al estar todo dentro no hay necesidad de agrupar vamos a duplicar el objeto vamos a duplicar este clip de película se fijan que cuando tenemos el objeto seleccionado me dice ahí abajo en propiedades que es un clip de película y ahí me aparece el nombre que yo le puse a ese clip de película entonces voy a tomar el objeto con y presiono alt entonces suelto clic y estoy duplicando el objeto tenemos dos clips de película ahora que es el mismo al duplicar ese clip de película y yo modifico uno me modifica todos los que yo haya duplicado a partir de ese mismo vamos ahora seleccionamos el objeto le hacemos un clic al objeto para que esté seleccionado y acá en color le vamos a poner brillo y en brillo le ponen menos 100 para que quede así de color negro y acá y aquí